Los aplausos de bienvenida para el trovador sauseño Edgar Duarte ¿Por qué no quisiste casarte conmigo? ¿Por qué no apreciaste lo que te ofrecí? Me ilusioné tanto cuando te pedí, hoy vivo llorando porque te perdí Tus ojitos lindos, tu hermosa sonrisa, tu cuerpo, tus manos, tus besos de miel Marcaron a fuego a mi pobre agua, tan solo contigo por hacer placer Esta es una pena que toda mi vida llevaré conmigo Porque aún te quiero, es que nunca pude guardarte lejos Solo me consuelo cuando por las noches te tengo en mis sueños Me siento muy triste al saber que alguien me robó tu amor Dame un besito mi vida, y no te pido más nada Porque veo en tu mirada que no te caigo muy bien Pero la vida muchas veces, el amor se aprende para mal o para bien Dame un besito mi vida Tu cuerpito me enloquece, dame un besito mi amor Abrazame otro poquito, quiero sentir tu calor Hace mucho que te sueño, me hace falta tu amor Por fin bailarín, por fin bailarín, eres toda mi pasión Te quiero, te extraño, te sueño, te pienso Y vivo rezando tu mamá, mi amor Será porque nunca quise como ahora Recién me doy cuenta que soy para vos Durante todo ese tiempo que anduvimos a escondidos Lo muerto fue tan prohibido y además muy peligroso A ver ha sido tan hermoso ese tiempo que pasamos Ahora los dos estamos libres y muy orgullosos Ese amor es prohibido, a ver como dice Estás en mi sueño, amor de mi vida Aunque sea lo nuestro, sea amor prohibido Yo te amo tanto, cariñito mío Y sé que algún día, te tendré contigo A mí no me importa de los comentarios Que hable la gente y díganme más Si más pasa el tiempo ya lo comprendo Porque cada día yo te quiero más Hoy quiero gritar mi felicidad El amor prohibido llegó a su final Y que somos libres cuando es golondrina Que buscan un árbol de novedad Que hacemos palmas, palmas, palmas Que suceden a su final Que la gente es que esté bien Y que sigue ¡Arriba que un tambín! ¡A ver si no es que ha hecho la Rinna teafa! Hola, hola Hola, hola Ahora va queriendo A ver los bailarines Gracias, Alton, gracias Gracias a todas las amigas y los amigos En nombre de mis compañeros Y de quien le habla Por comprar los compagos Que usted paga un compagos Y lleva dos Por cada uno el regalo De los chicos, de los del campo Original Y por supuesto Dispuesto también El regalo A ver las hermanitas Chaqueñas Atención Chaco El 7 de septiembre Estamos en General San Martín La fiesta de nuestros queridos amigos Seguí nomás con tu risa mi amor Aprovechá tu belleza Me quedo con la tristeza Con mis penas Con mi llanto A vos que te gusta tanto Probar distintos amores Ojalá que los dolores No se adueñen de tu encanto No te preocupes por mi 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 mi reina Seguimos con tu risa mi amor Aprovechá tu belleza Aprovechá A mí dejame que siga cantando Nada más A ver como dice Si un día me ves llorando No te preocupes mi amor Seguí nomás con tu risa Yo con mi triste dolor Sabes que no me merezco Que te hayas portado así Pero en la gorda revanchas No te preocupes por mi Solo quiero preguntarte Que ganaste con mentirte Te cansaste de decirte Que te morías por mi Pero sin quererte vi Que venías de la mano Hoy creo que desembanto Que te preocupes por mi No se porque se me hace Que tu eres la persona Que llenarás el vacío Que tiene mi corazón Esa es la dulce ilusión Que tengo desde hace tiempo A veces me trae el viento La ternura de tu voz Y sueño que estoy con vos Delirando de cuando No te olvides Que te quiero Aunque siempre estamos lejos Deseo tener tus besos Con nadie me pasa así Nunca pensé ni creí Que se pude a querer tanto Mi vida es un quebranto Mi vida es un quebranto Desde que no te conocí Cuando te veo distinta Me encuentro muy preocupado Será porque soy casado Que no me quieres mirar Estoy dispuesto a dejar Lo que tengo Si me pides Que te quiero No te olvides Ya nos vamos a encontrar Porque sabes Porque sabes Porque sabes que te quiero Te hace la vida imposible Me hace cosas increíbles Y hasta te burlas de mi Te gusta hacerme sufrir Te apasiona Verme triste Pensar que me prometiste Que serías para mi Te miro y presiento Que ya te enteraste Que me gustas mucho Y que te quiero bien Y sin darte cuenta Me haces tanto daño Mirarte a los ojos Me causa placer Tuve mil amores Y mil desengaños Por los sentimientos No hay que jugar Por eso confío En esa promesa Cuando un tierno beso Te sufre robado Te gusta hacerme sufrir Si te hablo No me hablas Si te llamo No escuchas Si me acerco Te alejas Lo que te miro No me das Y ni siquiera me dejas Que te acaricie mi amor Te gusta hacerme sufrir Si te hablo No me hablas Si te llamo No escuchas Si me acerco Te alejas Lo que te miro No me das Y ni siquiera me dejas Que te acaricie mi amor Que te llamo Ya llamo Arriba 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 Sigue 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 Y sigue Yочь Sigue Sigue Y Sigue Para una gente de la zona sur Sigue, 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 sigue A no cansarse Mi reina hermosa, muñequita preciosa Sabé que hace tanto tiempo que te vengo soñando Pero me conté, me contaron tus amigas que preguntaste por mí Yo jamás pregunté a nadie, sin vos vivo muy feliz Pero me enteré que le dijiste a tus amigas que soy tu obra ideal Y no me puedo explicar por qué no querés ser mía Te sueño todos los días, mil veces te supliqué Hasta hoy no sé por qué, ilusionás a mi vida Mucho te burlaste, mucho te reíste Pero no importa, dejame nomás No entiendo cuál es tu idea No entiendo qué pretendes Te doy cuenta que te gusta Cuando me ves padecer Nunca quisiste ser mía Pero tendré que esperar Porque los sueños no mueren Cuando hay por qué soñar Nunca quisiste ser mía Y todos los días preguntas por mí Por tus amigas me enteron Que yo fui el primero que te convencí ¿Qué cosas tiene la vida con sus caprichos? ¿Será que solo contigo se trata así? No entiendo por qué te puso No entiendo por qué te puso en mi camino Solo sé que mi cariño es para ti Quizás te habrás olvidado que me juraste Cuando dijiste que mi cariño es para ti No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas de que algún día Este sueño de mi vida sea verdad Me muero por darte un beso Eres mi vida, mi adoración Te deseo con pérdora Se calondría entre tu amor Me muero por darte un beso Te quiero mucho Te quiero mucho, sueño con vos El mundo si tú me querés Será distinto para los dos ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosa que está mi cielo! Quiero bajarme del escenario Quiero abrazarte fuerte y decirte que te quiero mucho Y no puedo porque tenés tu compromiso Pero aunque sea del vendejo, mi amor Tiramos un besito Quiero saludarte, mi corazón Hola, mi amor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto sufrí Mucho lloré No te pude ayer Hoy me enteré No sé por quién Que estabas aquí Te vine a ver No aguante más Soy para ti Aunque sea desde lejos Y amor Tirado un besito Tu mirada y tu cuerpito Me hacen soñar con vos No habrá más feliz vellón Si mi sueño se fundiera Daría mi vida entera Solo por estar con vos Solo por estar con vos El viernes 13 El viernes 13 Viva el Té Chaco Palmas, 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 palmas Ría, ría Así es Y baila El jugador Sabuseño El guardón Señoras, señores Hola amigos Chino Nos saludamos Seguirese en otro botita Zapatas Y ya pucay Se basó la barra, chaqueños Aplausos, 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 aplausos Y seguimos, aplausos y seguimos Bueno, qué lindo, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Matías, querido, feliz cumpleaños Mi hermano, el alma Espero que haya pasado bien Espero que esté contento, que esté feliz Para mí ha sido un gran honor que me invite para tu fiesta Y venir a cantarle a estas románticas y a estos enamorados Bueno, vamos a cantar el título de nuestro disco Que acá la producción está entregando para ustedes El tema, título de nuestro disco para que vayan conociendo Dos temitas, el disco nuevo Y después sí seguimos con los otros, ¿no? Como yo le dije hoy, que acá la producción está entregando el disco Y entrega dos discos a precio de uno Porque va un disco original también De los del campo, eso va de regalo que manda la empresa Así que por hoy vamos a cantarle este tema Título Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón, mi vida Por todo lo que te dije Por todo lo que te dije Vengo a pedirte perdón, mi vida Vengo a pedirte perdón, perdóname corazón Fue un momento de locura, de de que traga basura Y un montón de cosas más Amor, si me perdonas, te cuidaré con ternura Me guié solo por cuentos, esa es la pura verdad Si hubo infidelidad, solo Dios podrá saber Lo que me cuesta entender Es porque te humillé tanto Y ahora me cuesta el llanto Porque no quieres volver Nunca he pedido perdón Pero hoy vengo a pedirte Porque desde que te fuiste Estoy sufriendo un montón Me ha angustiado corazón Por mi culpa está sufriendo Por eso te estoy pidiendo Y que me perdones, mi amor Por todo lo que te dije Vengo a pedirte perdón, perdóname corazón Un momento de locura Te dije traga basura Y un montón de cosas más Amor, si me perdonas Te cuidaré con ternura Me guié solo por cuentos Esa es la pura verdad Si hubo infidelidad Solo Dios podrá saber Lo que me cuesta entender Es porque te humillé tanto Y ahora me cuesta el llanto Porque no quieres volver Otro más, uno más, uno más, uno más, uno más Muchísimas gracias Nos vamos felices A ver estar con ustedes No se olviden Vayan agitando Para el mes de enero ya La casa del robador Vamos a esperar por allá Cuatro, cinco, seis, siete, ocho de enero Muchísimas gracias Por el cariño Por el amor A ver, ¿cómo dice este tema? Mentira Me decís te quiero mucho Mentira Me decís cómo te extraño Mentira Me decís que eres mi cielo Mentira Me decís nunca te olvido Mentira Mentira, 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 mentira ¿Por qué me seguís mintiendo? No ves que me estoy muriendo De tristeza y de dolor Dame un beso por favor Así te perdono todo Porque no tengo otro modo De estar contigo mi amor Uno más Uno más Uno más Uno más Otro, 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 otro Muchas gracias, muchas gracias Que Dios los bendiga a todos No se olviden que los quiero Contra mi corazón Te hiciste lo que quisiste Y después te fuiste Me hiciste lo que quisiste Y después te fuiste Lejos de mí Lejos de mí Existe cosas que tú Me han hecho en la vida Pero fui feliz Si me entregué totalmente Es porque te quiero Te espero, mi amor Enseñarte tantas cosas Que al final de cuentas No hay como más Te llevo en mi pensamiento Con gran ternura Te loco Es de quien tú Te alejaste Vivo muy triste Me falta todo A veces salgo con aliento Como queriendo pasar el tiempo Pero es ilútil No puedo Me siento lo que quiero Me falta tu amor Chao, chao, chao ¿Otro? ¿En serio? ¿Qué tema quieren escuchar? ¿Qué tema quieren escuchar? ¿Eh? ¿Qué tema? Basura Bueno, muchas gracias Muchas gracias Nos vamos contentos Felices Saben que lo queremos Lo queremos con todo nuestro corazón Basura, 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 así, 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 así Bueno, ayúdenme, vamos Sos la basura, más grande, sos la peor porquería Me jurabas, me decías No puedo vivir sin vos O te olvidaste que a Dios Me ponías de testigo Sin vergüenza te mandigo Vas a sufrir Vas a sufrir Vas que yo Me cuesta tanto creer Que seas tan caradora Idiota, plaga, basura Esto me vas a pagar Porque no voy a parar Hasta que logre vengarme Basura, por traicionarme Y Dios te va a perdonar Gracias, Buenos Aires Así pasó, amigas, amigos